Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Pokémon Negro Duelog Bienvenidos chicos al primer combate de la historia con el señor Frigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Frigo? Estamos en Pokémon Showdown porque no se podía hacer en el juego No, no se podía Así que da básicamente lo mismo Pokémon Showdown que en el otro juego Además ya lo estáis viendo Enfrente está el equipo de Frigo, el que tiene actualmente Y aquí está mi equipo que a priori parece bastante peor, ¿eh? Parece bastante peor Perdona, tú tienes más evoluciones Bueno, tengo más evoluciones pero tú tienes ahí... Uf, la verdad es que ese Blitzley me da un miedo que te cagas, me cago en la cona ¿Ah, sí? Sí A ver, hay varias reglas Este combate no sirve para el juego normal, por así decirlo Hombre, ¿qué si no? Simplemente para ver quién va mejor o quién va peor Los niveles están en el nivel 24, todos los Pokémon lo hemos decidido así Todos Porque para que no haya tantas diferencias, tal y cual Pues los hemos puesto todos a nivel 24 y ya está Eh... me parece mejor, la verdad A mí por lo menos ¿No es a ti? Sí, sí, sí Sí, la verdad es que estamos de acuerdo Para que sea equilibrado Para que sea equilibrado Si pierda alguno, no pasa nada, hermano Repito, puede que pierda yo O que pierda Frigo, da igual Es que podemos perder cualquiera Estando al 24 Efectivamente Ahora me saldrá de la llamada Erebo nuestros combates en plan... Cada uno a su rollo Así podéis verlo en el canal de Frigo Y en mi canal, por supuesto Que me están llamando por Skype Me cago en la cona Momento, momento Voy a ver, momento Le llaman por Skype Me llaman por Skype ahora O sea, tiene cojones En el caso, cada combate va a ser totalmente diferente Porque cada uno lo vamos a ver de una manera Uno a lo mejor tiene tensión Después de ver mi combate, aunque ya sepáis el final Podéis meteros en el canal de Frigo Para que veáis que es lo que está pensando en X turno Porque siempre va a haber turnos clave La verdad es que va a ser muy divertido Puede que no nos estemos explicando bien Puede, pero... Sí, se ha entendido perfectamente Pero bueno, ahora lo veis Así que... ¿Preparado, señor Frigo? Preparadísimo ¡Nací! Jodidamente preparado Nací preparado, ¿no? Vale, chicos, pues... Comenzamos A por ello Vale, chicos, pues aquí estamos Llegó el turno Llegó el momento de luchar Vamos a ver Voy a elegir ¿Por quién empezamos? Voy a empezar por Warrior Yo ya Yo ya Vamos a ver Empezamos con Warrior Que es un poquito el medio de mi equipo Luego están algunos que son altos Y otros que son bajos De potencia estamos hablando Evidentemente Hemos intentado poner todas las habilidades Lo mismo Lo único que hemos cambiado es el nivel 24 Y ya está Nada más No hemos tocado nada más Hemos puesto todo el 24 Hemos puesto la misma naturaleza Los objetos que teníamos Así que nada Y empieza con Patrat Y yo empiezo con Warriors of the World Madre mía Empezamos con Warriors Vamos a hacer Vamos a hacer pedrada Que es Rock Blast Vamos a hacer pedrada A lo mejor cambia No lo sé Ahí va a cambiar No Vale, fallo El primer ataque Madre mía Madre mía ahí está Uno Dos Tres 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 Que me intrigo En un Trigal Vamos a hacerle Sturdy Me va a hacer Evidentemente me ha hecho venganza Y ahora, ¿qué me va a sacar? Bueno, supongo que me sacará D-Watt, no lo sé Pero claro, es que mi Warrior no iba a morir Porque tiene Robustez Aunque tiene un 2% de vida No sé muy bien Le ha quitado un 98 Le podría haber matado Con una pedrada más hubiera sido La clave realmente Pero bueno, a ver que saca A ver que me saca aquí mi compañero ¿Habéis visto, por cierto, a quién me he escogido yo? Aquí al líder del gimnasio de tipo hielo Aquel que no me acuerdo ni cómo se llama Y Fallen Misty Misty, la Misty nueva, por cierto, no la antigua Ahí va, y saca a Gumi Me hace intimidación Y yo voy a hacerle pedrada de nuevo Molaría que atacara yo primero Pero no creo que vaya a atacar yo primero ¿Verdad? Me ha hecho crítico Me ha hecho crítico Vale, pues yo creo que vamos a ir con Bifirex Que es el Pokémon de tipo lucha que tengo Y a lo mejor cambia Al tipo volador ahora Así que vamos a hacerle lanzarrocas Me la juego Si no cambia, habremos perdido un turno ¡Ahí, cambia! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bien hecho, bien hecho, Adri Bien hecho Vamos a ir con Smash, yo creo Vamos a cambiar a Smash Muy bien, muy bien hecho Bien... Los timing a tope Venga, otro crítico que me hace No, mejor oves Vamos a hacerle Softwave Podría paralizar, pero no Softwave A lo mejor cambia ahora A... A Roguenrola No, no cambia ¡Venga, hombre! Ha hecho... Ha hecho... Este... De curarse Vale, ahí saca a Roguenrola Vale, le hemos quitado bastante Pero... No lo suficiente Mmm... ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer... Vamos a jugárnosla con otro ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Vamos a ver Vamos a sacar a... A Radwolf Podemos sacar a Radwolf Vamos a sacar a Radwolf ¡Venga! ¡Ay! Radwolf, Radwolf Radwolf Vamos, con pistola agua Cambiará lo más seguro Digo yo O no O a lo mejor no cambia directamente Y ya está Que podría ser Podría ser Una opción Y podría sacar a Herdier Que no sé cómo se llama Para ser exacto Venga, Fola ¿Qué haces? He perdido a mi Smash Que era El mejor Pokémon Contra Fola Y lo voy a pagar Lo voy a pagar caro Lo que acabo de hacer Creo que He perdido con eso Pero bueno No sé Lo veremos ahora Lo veremos ahora Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver Hombre, tampoco El turno que está aquí Haciendo mi compañero Vale, ahí muere Perfecto Y a ver ¿A quién saca? Saca a Gumi ¿Qué podemos hacerle? Es que Estamos en una posición Un poco mala Ahora mismo Vamos a hacerle Pistola a agua Le quita una mierda Pero un mojón gordo Work up Y es que todo Le va a quitar una mierda Así en plan Vale, vamos a hacerle Ataque furia Golpes furia Perdón No creo que le quite mucho Nada, prácticamente Menos mal que lo ha dado cuatro veces Es mucho mejor el El Herdier Que el El Red Wolf Y el Red Wolf No cambio ¡Oh, crítico! Porque no me sirve de nada Si no Cambiaría, evidentemente Vale, vamos a ver Tenemos aquí Que podemos sacar a Bifirex Venga, me la voy a jugar de nuevo A ver si cambia A Tranquil O Tranquil O como se quiera llamar El Pokémon Volador Que tiene Si cambia A lo mejor sería Lo mejor realmente Porque podría matarle incluso Pero claro No lo sé No lo sé Es todo Todo se verá ahora A ver qué hace A ver qué hace Porque he hecho lanzarrocas Y ahora Si él no cambia A lo mejor podríamos Atacar ¡Uff! No le he matado No le he matado No le he matado Se ha matado él solo Vale Un poco desastre esto Porque tiene el de lucha Y yo tengo Hiper aquí Me ha ganado Me ha ganado el combate Me ha ganado Fola Sí, sí, sí Está, ya lo tengo claro Me ha ganado Ha sido mi cagada Por Es más Vale Le intimidamos Le podemos hacer Takedown Que es derribo Él va a cambiar No Aircuter Ahí va el Takedown Y no me lo cargo Me cago en la leche Merche En serio Claro Él ya Me va ganando El número Así que ahora va a cambiar Al Pokémon de tipo lucha Y Hiper no va a servir De nada ya Entonces solo me quedaría Uno contra dos Ah, pues no Se deja el de lucha Para el final Podemos hacerle Mordisco Vamos a hacerle Mordisco Imagínate que retrocede Por algún casual Sería la crema Ah, no sé Que me maten Entonces si me mata Pues malamente Me mató Vale Pues solo me queda Frigo Contra dos Muy chungo Que lo tengo Vamos a hacerle Tornado De hojas Ciclón de hojas Ahí va Hemos hecho Bastante daño Me está bajando La defensa A propósito Vale Me Uno contra uno Lo ha hecho apuesta Para bajarme la defensa Para que El Taviao Me Me mate ¿Cuánto? Puede que pese bastante Vamos a hacer hierbalazo Vamos a ver Esto Aquí se juega todo No le quito mucho Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien GG GG Si señor Estaba claro Os lo he dicho Os lo he dicho Mi cagada ha sido smash Mi cagada ha sido smash La verdad es que si Ha sido smash Ay Pues le hemos hecho lo que he podido Al final Después de mi cagada Ha sido un fail Después de ese fail Pues he ido fail tras fail Y Bueno Pues ahí está Ahí ha salido Como ha salido Ni más ni menos Así que Pues nada Pues me Me ha ganado Me ha ganado Pues si Ya lo sabía Mira aquí me llama Vamos a hablar Estoy hablando Yo también ¿Qué pasa Fola? Madre mía GG compañero Lo has hecho muy bien Yo he cometido Un fallazo enorme ¿Cuál? ¿La venganza? No, no La venganza no Por eso lo sabía Es más Ha sido es más Lo he hecho muy mal Con Blizzle La cebra Ah con Blizzle ¿Qué ha pasado con Blizzle? A ver si no lo recuerdo Que me lo has matado De una manera muy tonta Que me lo podía haber guardado Sabiendo que era La debilidad de tu equipo Si El Blizzle es un problema Porque mi tranquil Contra ese Blizzle Cuidado Y tu inicial Y mi inicial también Pero bueno Sabía que mi inicial No iba a hacer mucho Sabía que mi inicial Poquita cosa Realmente no sabía Que le iba a hacer tanto daño Al Timbur con Concha Filo Me has hecho un montonazo Si el 45% No sabía que iba a hacer tanto La verdad Pero bueno Tiene la guamística también Así que por eso Quizá también Le he matado Pero bueno Luego le he hecho látigo Y bajando la defensa Más el de skate Sabía que iba a ir Me he visto Me tenía que jugar ya A ver Y ya Que pasaba Pues nada Pues se perdió Bueno GG No pasa nada A ver gente No pasa nada Sé que Frigo Lo está haciendo mejor que yo De hecho en el World Thru Yo me lo estoy tomando Con mucha calma Yo soy un noob Yo también soy un noob No hace falta que os lo diga Aunque tenga más experiencia En los nooblogs Sé que soy Soy bastante mal Y la puedo cagar En cualquier momento En fin Frigo Dentro de 10 episodios Seguramente nuestro equipo Haya cambiado Y por lo menos se haya hecho más maduro Veamos ya la tercera evolución De nuestro inicial Seguramente O no O no Bueno no sé El inicial puede morir Bueno sí Puede morir perfectamente Puede morir También veremos la tercera evolución De Roggenrola Probablemente Sí Porque me acabo de enterar Aquí ahora mismo Que puedo Conseguir Pokémon de intercambios Que está evolucionando Ah sí sí No lo sabía Bueno ya sabéis Que se puede utilizar En todas las series Se puede hacer el intercambio Por así decirlo Artificialmente digamos Así que nada Frigo GG GG hermano He ganado GG compañero Buena suerte Para que no muera ninguno más De tu equipo Ha estado muy muy igualado Ha estado guay Ha estado guay Ha estado bastante guay Bueno dentro de 10 episodios Nos vemos señor Frigo Igualmente Suerte para la próxima Suerte también en el Wildthruh Que realmente es lo importante Sí Venga Venga Chao Chao Bueno pues chicos Aquí Como ya he dicho Se ha acabado El vídeo Espero que os haya gustado Podéis dejar el like El favorito como siempre Pasad por todos los capítulos De la serie Y nada Esperemos que en la próxima Tenga más suerte Estando al nivel 24 Todos pues evidentemente Estamos nivelaos Y podía ganar cualquiera Como ya he dicho Así que nada Nos vemos Chao Chao